Un pequeño grupo de madres desaparecidos dio un paso inesperado para el poder dictatorial. Se instaló en la Plaza de Mayo a denunciar el terrorismo de Estado. ¡Liva a nuestros hijos! ¡Liva a nuestros hijos! Estábamos adentro de la plaza y parecía que éramos leones. Cuatro entregas en el Mes de la Mujer. Madres de Plaza de Mayo. La Historia. Por la TV Pública.